El homenaje a la orquesta que impuso un nuevo estilo en este país, el tributo a la dimensión latina, esto que dice así. Fruta, quien quiere comprarme fruta, mango, déjame ir mis cochuelos. Piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las llamas, del canel, llevo el río bando de la rey. Piña, qué deliciosas son, con la luz de su bebé. Yo sé que le gusta, por eso te traigo fruta, sí. Padre y de oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el simonei, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Padre y de oriente, tierra de amores, una florida donde la mano de Dios se echó su bendición. Quiere comprarme fruta sabrosa, para llorar encima, amor, si yo te gusta de ir. Mira que cerita que llevo el frontero, si tú no me costas me muero. Compra la fruta sabrosa, sí, compra la fruta sabrosa, sí, compra la fruta sabrosa, sí. Mira que son deliciosas para ti, compra la fruta sabrosa, sí. Tengo más cancillo en verano, compra la fruta sabrosa, sí. Tengo la rica pa' ti, también quiero ver, compra la fruta sabrosa, sí. Tengo el fruto sabrosa, sí, compra la fruta sabrosa, sí. Código, cabrero, 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 cabrero. Que llego el putero, con su cargamento. Dete, te veo μια de ella. Y donde está el marquillote, pa' que se muerde permanecer esta rumba desde ahora. Ocarsito, vente pa' acá, papi. Viajado, cantante de los adolescentes, Oscarcito Póntase aquí Juan José Bernal en el piano 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 Juan José Bernal en el piano